Ok. ¿Voy yo ahora? Sí. Ok. Entonces, mi Bele, escúchame una cosa, porque de la semana que viene yo me quedé con un sentimiento, el corazón aquí, con un sentimiento. De la semana pasada. De la semana pasada, con el dating que hiciste con Casper. Entonces, esta semana tú no has querido sacar esta entrevista que tú hiciste con Víctor, pero quiero que la veamos, ponla. Claro. ¿No? ¿No me ibas a enseñar a bailar? ¿Qué? De la semana pasada dijiste que tú ibas a dar clases, ¿no? Claro. ¿Ves? ¿Ves lo que pasa? No. ¿Cuándo te ofrezco darte clases y no te doy? ¿Me ilusionas? No, 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 no te voy a ilusionar más. Vamos a enseñarte a bailar. Sí, cuando quieras. Va, va. Mira, ¿en qué crees que fallaste? Las combinaciones de los pies, soy descoordinado, pero bueno, ahora que me vas a enseñar salsa, tú dijiste. Yo te voy a enseñar. Ella me dijo que me iba a enseñar salsa la semana pasada. Víctor, qué compromiso, eso no era para el aire. Pero ya me va a tener que enseñar porque ya bailé salsa acá, ahora yo quiero saber bailar salsa porque vamos a ir a bailar, ¿no? Vamos a ir a bailar, ¿no? 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 SI ME HAÍAS EÍDO ME HAÍA LLEVADO A LA MEJOR EXPERIENCIA QUE ES LA QUE ESTOY VIVIENDO Y VOY A SEGUIR VIVIENDO, HACER ALGO DISTINTO, CONOCERTE. VÍCTOR, TÚ NO PUEDES HACER ESTO FRENTE A LAS PANTALLAS DE SAL Y PIMIENTA. ESTÁ MALO, ESTÁ MALO. OK. ES QUE YO LO SABÍA. ESTÁ MALO. A MÍ ME DIJERON QUE SÓ LO IBA A CORTAR. ESPERA, ESPERA. DEBO RECORDARLES A TODOS LOS VARONES QUE LES HAGA UNA ENTREVISTA A MIS BELLYS, QUE YO SOY EL QUE APRUEBA QUIEN VA A UN DATE CON MIS BELLYS. ASÍ QUE TE ESTOY DEFENDIENDO, LE ESTOY CUIDANDO. ESTO SE ESTÁ SALIENDO DE MANOS. OK. NO, PERO... NO HAY NADA QUE DECIR. OYE, PERO... ESPERATE, VÍCTOR ES UN EXCELENTE PARTIDO. MUCHACHO GUAPO. PUESCALE UNA NOVIA POR ALLÁ, MIS BELLYS NO. PERO Y POR QUÉ? PORQUE RECUERDEN TODOS QUE TIENEN QUE PASAR PRIMERO POR ACÁ POR... SI, AQUÍ CUIDAMOS A NUESTRA NIÑA. OK. AQUÍ CUIDAMOS A NUESTRA NIÑA. PARA QUE SEPAN. OÍGAME USTED, ESTO LE QUEDÓ QUÉ MAL. VÍCTOR, SALUDOS. MUCHO ÉXITO EN LA COMPETENCIA. ES QUE ESOS SON LOS MENSAJES CONFUSOS QUE MANDAS. ¿QUÉ LE TIENES QUE DAR SALUDOS A ÉL?